Llega una nueva experiencia literaria para disfrutar de tus obras favoritas y descubrir nuevas historias en un solo lugar. Un ecosistema digital de lectura que busca desarrollar el placer por la lectura y mejorar competencias de comprensión lectora. Cada docente puede armar su camino y los estudiantes pueden elegir qué, dónde y cuándo leer de una gran biblioteca digital con obras de reconocidos autores nacionales e internacionales para todas las edades de los niveles de primaria y secundaria. Puedes acceder desde cualquier dispositivo y personalizar tus lecturas eligiendo entre libros digitales y audiolibros según tu preferencia. Potencia tu experiencia lectora escuchando la obra elegida en formato audiolibro, narrado y dramatizado por profesionales. Cada obra cuenta con actividades interactivas basadas en los estándares PISA y PIRS. Los estudiantes ejercitarán procesos de comprensión lectora dentro de un entorno gamificado. Los docentes podrán ver estadísticas grupales e individuales para hacer un acompañamiento personalizado del aprendizaje. Ficciones históricas, clásicos y personajes increíbles esperan por ti y por tus estudiantes para que lean, escuchen y aprendan con lo que leo digital.